¡Hola, hola! ¿Qué tal mis amigos de Dragon Mania Legends? Espero se encuentren muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este segundo videíto del día de hoy, sábado 15 de enero. Es un videíto que grabé en los últimos minutitos del evento de Gastar Gemas. Vienen cosas muy interesantes, así que te dejo con el videíto. Vamos para allá. Muy bien, mis amigos, pues estamos a 2 horas y 37 minutos de que termine este evento lujo de cumpleaños, que es un evento que, como dice aquí, gasta tantas gemas como puedas para ganar fantásticas recompensas. Aquí nos dice que si logras gastar 250, recibes una recompensa de 50 gemas y si gastas 750, recibes 200 más. Es decir, si te gastas 750 gemas, recibirás como recompensa 250 gemas. Esta es una buena oferta considerando que de cualquier manera te vas a gastar tus gemas. Yo desafortunadamente tengo aquí 650, por lo que me faltarían 100 gemas. Pero fíjate lo que vamos a hacer. Yo estoy ya, o mejor dicho, perdí mi VIP. Se terminaron mi pase y pensaba gastarme las gemas en esto. Pero por esta ocasión voy a hacer algo diferente. Me voy a mi inventario y por aquí tengo un par de pases. Así que primeramente voy a activar un día para volver a activar mi VIP. Y con eso se arregla de momento. Esas 650 gemas por única ocasión me las voy a gastar en un dragoncito de jefe que de momento no tengo espacio donde colocarlo. Y subirle el nivel me costaría 150 gemas. Entonces ya lo alcanzaría. Por aquí tenemos un hábitat de jefe y solamente por aquí está. Tendría que quitar alguno de mis hábitats para poder colocarlo. Entonces lo que voy a hacer primero es irme a nada más y nada menos que a las colecciones. Y por aquí tenemos dentro de la colección de jefes. Mira, aquí están rivales de abajo. Tenemos un total de 10 dragoncitos. Yo cuento ya con 7 y justo el dragón de venenia me cuesta 650 gemas, que es el total de gemas que yo tengo. Aquí el detalle será que si compro este dragoncito, pues me voy a quedar sin gemas, aunque voy a recibir las primeras 50 gemas de recompensa. Me van a faltar 50 gemas más, pero ahorita te explico qué es lo que vamos a hacer. Lo estaba guardando para un videito especial y creo que este es un momento justo en el que lo podemos hacer. Mira, vamos con venenia, lo compramos por 650 y me dice, ¿quieres comprar este dragón venenia? Por supuesto que sí, le decimos aquí que sí y te advierte para no gastar tus gemas. En esta ocasión el dragoncito puede ser eclosionado de manera instantánea, pero creo que no lo voy a poder colocar porque no tengo hábitats disponibles. Pero la ventaja es que ya está aquí el buen venenia y mira cuántas gemas me quedé. Pues resulta que por aquí debieron haberme dado las 50 gemas. Vamos a cerrar la ventanita, vamos a cerrar y ya me había asustado. Hito completado, lujo de cumpleaños, 50 gemas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recuperar 50 gemas que es lo que me falta para poder conseguirlo por aquí? Bueno, pues para gastarme esas 100 gemitas, lo que voy a hacer es simple y sencillamente lo siguiente. Tenemos otra colección que también estaba guardando para un videito especial y bueno, este es el momento. La colección se llama Dragones Mágicos, si mal no recuerdo, aquí se encuentra. Y me dice que para poder ganarme esta recompensa de 50 gemas es necesario tener 6 dragones de nivel 50, lo cual está carísimo. Pero yo tengo ya 4 en nivel 50 y únicamente me faltan 2. Entonces, alimentar este dragoncito me cuesta medio millón por cada comidita. Es decir, me voy a gastar 1 millón 500. 1, 2, 3 y ahí está. Tarea de colección completada. La cerramos y después nos vamos para acá. Dragón de Cacatúa me va a costar 2 milloncitos. Así que 1, 2, 3, 4. Colección completada. Hemos conseguido esta colección. Mi primer colección de nivel 4. Le damos reclamar. Dice, está hecho. Y wow, excelente. No solamente me dieron 50 gemitas, sino que también me dan 1,000 avalorios. Y creo que es todo. No. Ah, qué caray. Aquí dice que está en la etapa 4 de 4, 0 de 6. Y me dice que tengo que hacer. No lo sé. Vamos a cerrarla. Ah, caray. Vamos nuevamente a el Códice Draconiano a ver qué es lo que nos dicen las colecciones. No entendí muy bien. Me imagino tengo que llevarlos a un siguiente nivel. Pero no es. Vamos a ver qué es lo que decía. Creo que estábamos en lo correcto. Ya me la marcó como hecho. Etapa 4 de 4. No hay un nivel superior. Ya dice que cobramos la recompensa. Y hasta ahí me la manda abajo. Que es donde están todas las colecciones que ya fueron completadas. Y bueno, con esto hemos reunido un total de 101 gemitas. Que ahora sí podemos gastar. No puedo hacerlo todavía en el hábitat para poner a mi dragón de venenia. Porque te decía, me cuesta 150 y únicamente tengo 100. Entonces, lo que podemos hacer es subir el hábitat de, por ejemplo, este. Para meter aquí un dragón más. Que me cuesta 90 y me faltaría gastar 10 gemas más. Bueno, mi opción número 1 era justamente gastarme 90 gemas aquí. Pero tengo una opción adicional pensando en que a futuro meteré a Nessa como parte de mi equipo de dragones. Pues le damos aquí despertar y le damos despertar el tercer elemento por 99 gemas. Esto, mis amigos, tal como te lo digo, no te conviene despertar un elemento tercero de cualquier dragón. Si no piensas incluirlo como parte de tu equipo de lucha. Entonces, si tu equipo de batalla lo incluye, definitivamente despiértale el elemento. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que nos quedamos justo a 749 gemitas. Ya solamente me hace falta gastarme una gemita por ahí. Me encantaría hacerlo aquí en la bebificación. Pero hasta donde tengo entendido, no hay oferta. Cuesta 15 y me tengo que gastar una gemita. Que voy a hacer en cualquiera de estos. Acelerar algo. Lo que sea que me cueste una gema. Pues, mis amigos, no encontraba la forma de gastarme una gemita. Porque en realidad los tiempos de espera regularmente tardan mucho más. Y creo que puedo encontrar una forma de gastarme una gema de manera innecesaria para efectos del juego. Pero tal vez muy necesaria para efectos de llevarme las 200 gemitas que me están esperando. Y es la siguiente. Voy a buscar algún dragón de cualquier categoría que no tenga sus elementos desbloqueados. Como es el caso del dragón de máscara. Le damos despertar y aquí aparece el tiempo que toma reducir. O mejor dicho, la cantidad de gemas que toca para reducir. Por lo pronto me cobran 3 gemas. Es algo que no voy a gastar. Porque ni siquiera las tengo. Tengo 2 por aquí. Y me hace falta solamente una gemita para poder recibir la recompensa de 200 gemas. No lo considero de todo perdido. Porque realmente me compré el dragón que necesitaba. Y mira, ya pasó a 2 gemitas. Esperamos hasta que llegue a 1 minuto. Y ahí podré desperdiciar, gastar esta gemita. Mientras me voy a hacer una batallita. A ver si no llego más tarde de lo esperado. Vamos por aquí. Si no tendré que repetir la acción. Tengo que hacer esta antes de 1 minuto. Y listo. Lanzamos el poder. Nos regresamos a la ventana anterior. Y nos queda un minutito todavía contando 2 gemitas. También no me las quiero gastar las 2 para quedarme totalmente en ceros. Pero mira, ahí está. Ya pasó a 1 minuto y nada todavía. Todavía me pide gastar 2 gemas. Vamos a tirarnos otra batallita. No me tardé ni medio minuto. Así que vamos de nuevo. Hacemos una batallita. Tenemos todavía 2 gemas por aquí. Y no, todavía no. Quedan 2 gemitas por gastar. Me imagino que hasta los 30 segundos es cuando podrá cambiar a una gemita. 4, 3, 2, 1. Y nada, mis amigos. Creo que tiene que ser 15. O tal vez ni siquiera me haga gastar una gema. Tal vez me haga gastar las 2. Sigo observando pacientemente el contador. Vamos a ver si a los 15 segundos o 10 segundos es que cambia. Como te decía, es realmente un desperdicio. Y mira, no cambió. Me imagino entonces 10 segundos y listo. Cambió a una gema. La gastamos porque necesitamos gastarla. Y dice, enhorabuena. ¿Has mejorado tu habilidad de viento? Pues, guau, muchas gracias. Pero yo venía aquí por esto. Hito completado. Lujo de cumpleaños. 200 fantásticas gemas. Está súper bien. De las 650 que teníamos, recuperamos 200. Lo cual está muy, muy bien. Y además, bueno, no creo llevar ninguna recompensa. Aquí me dice que voy en el 54. Probablemente me bajen y recupere 20 gemitas o 10 gemitas más. Así que creo que es una buena estrategia para sacar este partido de este videíto. Y bueno, pues, espero que te haya gustado. Muy bien, mis amigos. Pues, eso ha sido todo. Así que yo solo te digo que si te gustó este video, regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí por el momento, mis amigos. Yo me despido. Que sigan teniendo un excelente día. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao.